Amigos y amigas que tengan excelente día, te vas a sorprender, tremendo encontronazo que sucedió en la Cámara de Senadores, Fernández Noroña y el Senador Ignacio Mier, pararon en seco y le dieron tremendo cerrón de hocico a Ricky Riquín Canallín, a Ricardo Anaya que está desbocado de coraje porque no quiere que el pueblo de México elija a los jueces, ministros y magistrados. Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a suscribirse a este su canal, que activen la campanita de notificaciones y que compartan este video en todas sus redes sociales, pues vamos a ver que es lo que ocurrió y el tremendo encontronazo que sucedió en el Senado y como Fernández Noroña y Ignacio Mier pararon en seco los gritos de Ricardo Anaya que está desbocado de coraje. Vamos rápidamente con la información. La información. La información. En la información secundaria los comités de evaluación serían la garantía de que los mejores perfiles llegarían a ministras y ministros de la Corte, a juezas y jueces de distrito, a los tribunales colegiados de circuito. Y resulta que, como dijo la coordinadora, publican en la madrugada una reforma, un cambio al artículo 500 de la legipe, numeral 8, del que ya hasta su presidenta se tuvo que deslindar por la magnitud, por la brutalidad del ridículo, de la inconstitucionalidad y del atropello democrático. Lo trataré de explicar con claridad. Lo que ustedes aprobaron en la reforma constitucional para ministros de la Corte fue muy sencillo. Paso uno. Que se registre el que quiera. Con que tenga ocho de calificación y una carta de una vecina, lo aceptamos como candidata y candidato a ministro de la Corte. Paso dos. El comité de evaluación reduce la lista a cuántos, a 10, así lo dice la Constitución. Paso tres. La tómbola, la insaculación, para de esos 10 sacar tres. Y esos tres son los que, si los aprueba el poder correspondiente, van a la boleta. Eso decía la reforma constitucional. Y aún en contra de la voluntad de la presidenta de la República, algún duende dentro del oficialismo plantea una reforma al artículo 500, numeral 8, para modificar de manera radical ese procedimiento. En el nuevo procedimiento, el paso uno es el mismo. Sacas ocho de promedio, te da la carta a la vecina, se te considera apto para ser ministra o ministro de la Corte. Ese sigue siendo el paso uno. El paso dos sigue siendo el mismo. El comité de evaluación reduce la lista a cuántos, a 10. Pero aquí viene la trampa, aquí viene el engaño, aquí viene el embuste. Agregan un paso que no existía en la reforma constitucional. Le mandan al poder correspondiente, ejemplo, este Senado de la República, la lista de 10 y le dan al Senado el poder de decir cuál de esos 10 sí va a la boleta y cuál no va a la boleta. Y si resulta que al que le habían prometido ser ministro no viene en la lista, pueden devolver la lista completa y ordenar que les manden una nueva. Y si viene al que ustedes ya le prometieron ser ministra o ministro, muy sencillo, se dan ustedes el poder en ese artículo 500 para eliminar a los otros 9. Léanlo, eso dice el artículo 500, número 8. Eliminan a los 9, se quedan con aquel al que ustedes le prometieron el cargo y lo mandan a la boleta. Y entonces sí, que salga el pueblo de México en junio de 2025 en una elección democrática, libre, directa y secreta para votar por la persona que ustedes ya de manera predeterminada seleccionaron para ocupar el cargo de ministra o de ministro de la Corte. Yo celebro que la presidenta les haya parado un alto a quienes tuvieron la iniciativa de modificar ese artículo 500, número 8. Pero también reitero que nuestro voto será absolutamente en contra porque el problema no está sólo en ese artículo 500, número 8. El problema de origen es que su reforma constitucional es un atropello al poder judicial, es un engaño y es un fraude por las dos razones que hemos expuesto de manera reiterada. Porque aún sin el artículo 500, ustedes tienen el control a través de esos comités de evaluación para definir quién aparece en la boleta. Y porque ustedes a través de ese tribunal de disciplina tendrán también el control para destituir a cualquier juez o a cualquier magistrado en nuestro país. Por todo lo expuesto, nuestro voto a mucha honra será en contra. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Anaya Cortés. Tiene el uso de la palabra el senador Ignacio Mier hasta por 10 minutos. Buenas días a todas, a todos. Con el permiso del presidente y de la mesa. Hoy estamos iniciando una discusión que está nuevamente poniendo en contradicción dos visiones de país. Y como bien dijo quien me antecedió, más allá de radicalismos, hay que hacer algunos primeros reconocimientos. Primero, que le preste atención de manera puntual a las declaraciones de la presidenta de México es algo que celebro. Porque nutre siempre el criterio estar pendiente del acontecer nacional y más de quien dirige los destinos del país desde la titularidad del Ejecutivo. También celebro que tenga un conocimiento meridiano de la República de Cuba y que en ese reconocimiento de la música no lleve implícito reconocimientos de la música en otro sentido. Quiero comentarles que el proceso legislativo, compañeras y compañeros, es nuestra tarea fundamental. Si un senador, una senadora decide presentar una reserva, se discute y se aprueba, forma parte del proceso legislativo. Y no necesariamente todos los integrantes del pleno debemos coincidir con lo que decidió una comisión en ese momento, en esa discusión. Por eso yo quiero decirle, sin que sea alusión, que nosotros estamos a favor de que se regrese al contenido del texto constitucional reformado, aprobado por la mayoría de los integrantes de este pleno en una votación calificada. No me regala agua, por favor. Agua, yo en la permanente insistía que pusieran, retengan el reloj, que pusieran agua ahí, porque si gasta uno mucha energía y no hay agua. Desde la pandemia quitaron el abasto de agua ahí, es una… ¿Y no? ¿Eh? ¿Perdón? No, el agua para el orador, las otras como quiera. Adelante. Gracias, presidente. Una disculpa. Entonces, el proceso legislativo es un proceso dinámico, es un proceso que implica una revisión permanente, constante, periódica. Requiere madurez, requiere sensatez, requiere que nosotros le demos lectura. Por eso el reformador, el poder reformador tiene instancias. Todavía incluso Cámara de Diputados puede corregir la minuta, porque forma parte del proceso legislativo. Ahora, públicamente al pueblo de México le decimos el espíritu de la reforma al poder judicial, que le devuelve la potestad al pueblo de México establecida en el 39 constitucional, de que el pueblo tiene de manera inalienable el derecho de modificar su gobierno, que la soberanía emana del pueblo lo estamos dejando plasmado hoy y lo anuncio en tres reservas que serán presentadas por el Grupo Parlamentario de Morena, respaldadas por nuestra coalición, que le dé certeza al proceso electoral y que cada una de sus etapas contenga la definitividad que le garantice a todos los que se inscriban, derivado de la insaculación en el proceso electivo de jueces, ministros y magistrados, sea conforme a las atribuciones que van a tener los comités técnicos y cada uno de sus poderes. No va a haber de ninguna manera ningún veto para ninguno de los aspirantes. Reitero, la vocación que tiene nuestro movimiento es democrático. Me parece verdaderamente, maniqueo, que se venga a reconocer que ya que hay en este proceso un voto en contra por parte de la oposición y que por otro lado se esté cuestionando una reserva. Yo pediría consistencia política, pediría a todos los participantes en este debate que seamos consistentes políticamente. Si estamos en contra, hay que manifestarlo públicamente. Se manifestó públicamente con su voto que están en contra de la reforma. Nosotros estamos a favor de que haya un proceso democrático electivo de jueces, ministros y magistrados. Quiero finalmente reiterarles a ustedes que no estamos tampoco violentando de ninguna manera la Constitución al iniciar el proceso electoral con las reformas a estas dos leyes. El octavo transitorio de la reforma establece claramente la facultad que se le da al poder reformador para que elabore las leyes necesarias para sacar adelante el proceso electoral. Toda la planeación, la preparación, la ejecución de los procedimientos electivos de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación está expresamente señalado que en la elección extraordinaria del 24-25 da comienzo con la sesión del Consejo General del Instituto que celebró el 23 de septiembre pasado. De tal manera que, compañeras y compañeros, yo quiero expresarles que el proceso legislativo concluye en el momento en que sean votadas las reservas que el día de hoy presentaremos. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, senador Ignacio Mier. Quiero pedir a la secretaría que dé lectura al numeral 2 del artículo 88 del reglamento del Senado. Con gusto, presidente. Doy lectura al artículo 88, numeral 2. En los debates que por su trascendencia así lo ameritan el pleno, a propuesta de la mesa, podrá determinar que se desarrollen bajo acuerdo especial que los regule en cuanto a número, orden y duración de las intervenciones. Es cuanto, presidente. Pedido que se lea este artículo porque en la intervención del senador Ricardo Anaya me solicitó que se respetara el tiempo de 10 minutos y bajo el argumento que se había dado era procedente su solicitud. Sin embargo, esta mesa directiva, dado que tendremos una larguísima sesión, ha planteado y ahora lo formaliza ante el pleno que las intervenciones de los votos particulares y hay también en las siguientes intervenciones, ajuste de tiempo, sean de cinco minutos. Por lo tanto, consulte en votación económica a la Asamblea si se acuerda este tiempo de intervención para los votos particulares. Antes, la senadora Carolina Villano. Sonido en el escaño. Moción de orden. Mire, yo igual que el senador Ricardo Anaya quiero mis 10 minutos reglamentarios, por favor, y de una vez se lo digo antes de que lo vote. Muchas gracias. Yo le respondo, senadora Villano, que es procedente en cuanto si alguien me dice que yo decida si son cinco o diez minutos, yo no tengo esa facultad, es facultad del orador. Pero sí es facultad del pleno ajustar los tiempos, como ya se leyó en el artículo 88, numeral 2 del reglamento. Así es que si el pleno decide que sea por cinco minutos, será por cinco minutos. Ponga votación económica esta. Sí, senadora Anaya. Presidente, es que no aplica ese artículo, no estamos aún en el debate. Esta es la presentación de votos particulares, no ha iniciado el debate. Y miren, ustedes tienen los votos, dejen a la oposición hablar. Yo recuerdo cuando había un grupo parlamentario que era probablemente el más pequeño en la Cámara de Diputados, en donde Manuel Huerta daba los debates con valentía, con fuerza, aunque perdiera las votaciones. Lo recuerdo en la reforma energética y no limitábamos el derecho de la oposición a hablar. ¿Cuál es el miedo, cuál es el temor y cuál es la prisa? No estamos en fase de debate, estamos ahora en votos particulares y se deben respetar los diez minutos. ¿Es cuánto, presidente? Respeto su opinión, senadora Anaya, pero no la comparto. Estamos en el debate. Tan es el debate que se están planteando cuestionamientos a las iniciativas presentadas por la compañera presidenta. Por consiguiente, es facultad esta mesa directiva, no se está reullendo ningún debate, son 15 votos particulares, aparte son los posicionamientos de los partidos. Está muy bien, es facultad esta mesa poner a consideración una decisión al pleno. Así es que voy a dar la palabra, no me grite, senadora, pida la palabra, pida la palabra desde su escaño y se la concedo, no me grite. Senador Clemente Castañeda-Jófis tiene el uso de la palabra, antes por alusiones el senador Ladrón de Guevara. Sí, a mí me parece en estos tiempos inéditos que luchamos, como bien se reconoce por lograrlos, que conforme al reglamento y con ganas de dar el debate, de resolver las controversias y permitir que esta reforma avance sin ningún problema, que puedan hablar todos los compañeros conforme al reglamento. Sí, antes de darle la palabra a senador Clemente Castañeda, yo quiero decir que cuando yo intervenía en la Cámara me apagaban el sonido. No es cierto que nos respetaran el derecho de participar y es cierto que teníamos que sufrir muy diversos embates para poder participar. Y yo estoy siendo… Sí, claro que apagaban el micrófono, tuve que comprar un sonido pedorro para hablar ante el pleno de la Cámara. Entonces, yo quiero decir que el debate se está dando y se va a seguir dando. El artículo 199 dice, Los debates en lo general se refieren a la totalidad o sentido fundamental del debate y se sujetan a los siguientes. Número uno, voto particular. Es parte del debate. Decir que los votos particulares no son parte del debate es además del artículo 87. Permítanme, les voy a dar la palabra a todos los que le están solicitando. Los debates en el pleno inician con la presentación de dictámenes, proposiciones, mociones, informes, temas de agenda política o demás asuntos que se someten a la deliberación, en su caso a su votación. Así es que es procedente poner a consulta. La voy a dar, me han pedido cuatro personas, cuatro senadoras, cuatro personas, senadoras, el uso de la palabra, lo voy a otorgar. Y una vez que haya concluido esa parte, tomaré la determinación de si ponemos a consideración la aplicación del artículo del reglamento que se ha leído. Senador Clemente Castañeda. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y dejen sus comentarios. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.